¡Le dio Trota! ¡Gol! De Vélez, lo hizo Roberto Trota de penal, a los 19 y medio, uno Vélez, cero Huracán. Veremos qué es lo que intenta Pedrita, que vendrá la orden de Jiménez. Va a llegar Barrios, gana Vélez y va Barrios, le dio Barrios, ¡Gol! ¡De Huracán! Esta vez sí, Pedro, Barrios, a los 40, uno Vélez, un Huracán. Se viene Guerra, la metió para Guerra, que está habilitado, si gana está el segundo. Sale Guzmán, atrapa con la mano, dice, tiro libre y tarjeta para Sandro Roja. Expulsado Guzmán, se queda con ocho. Y ya hizo los tres cambios, Vélez, ¿no? Así es. Capitán de Vélez, Trota, es el arquero. Está esperando Guerra, adentro con el Cabezón Flores. El centro vino para el Cabezón Flores, ahí está Guerra, le va quedando a Gauna, le pegó Gauna. ¡Ah! Trota, Trota la manda al córner, como dijo, sí, Trota la manda al córner, espectacular el ahora arquero. Centro de Gauna, entró, viene, ¡Gol, Marini! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué huracán lo hizo a los 47.50! El Cabezón Claudio Marini, Huracán 2, Vélez 1. Ahí está Gauna y la quiere Guerra y la quiere Flores y el centro vino para Guerra, Trota. ¡Gol! ¡Gol!